No solo bastó con los daños que Beril dejó sobre Texas, ahora una ola de calor azota Estados Unidos. Y es que conforme con el Servicio Meteorológico Nacional, alrededor de 36 millones de personas, aproximadamente el 10% del país se encuentran bajo avisos de calor excesivo procedentes de la cúpula de calor centrada sobre California. Sumado a ello, estas temperaturas provocaron un hecho insólito, pues el pasado lunes 8 de julio de 2024, el puente de la Tercera Avenida que conecta Manhattan y el Bronx en Nueva York se quedó atascado debido a las altas temperaturas, lo que impidió que pudiera cerrarse. Los hechos sucedieron cuando el acero de la estructura de este puente giratorio se expandió de manera significativa por las altas temperaturas registradas el pasado lunes, que fueron de hasta 35 grados, por lo que el puente quedó inoperante provocando caos vehicular en la Gran Manzana. Ante esto, las autoridades llegaron a la zona afectada y rociaron agua del río Harlem sobre la estructura para enfriarla. Sin embargo, después de cuatro horas, volvió a operar con normalidad y sin reportes de heridos. Según el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, este fenómeno se debe a la expansión térmica del acero que afectó a este puente histórico, inaugurado en 1898, que impedía que se cerrara correctamente. Y aunque este hecho no es el primer incidente de este tipo en la historia, ha evidenciado cómo el cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas pueden afectar la infraestructura urbana. Cabe añadir que ese mismo día se registró en Central Park la temperatura más alta del año, que fue de 35 grados Celsius, un dato alarmante debido a la intensidad de la ola de calor que afecta a la ciudad. Y no solo esto, pues en sitios como el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en la frontera entre California y Nevada, Las Vegas y Redding, una ciudad en el norte de California, han alcanzado temperaturas máximas no vistas en años. También se espera que en Washington, Oregon, el norte de Arizona y el centro de Idaho superen récords de altas temperaturas. Te leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.